hola amigos de canal por aquí con otro tutorial en este caso vamos a hacer el FRP del A12 si usted no puede sacar manual por obvio motivo puede hacer el proceso esta es última seguridad último android para este dispositivo antes de continuar como siempre les invito que me regalen un like se suscriba y activa la caparita y que en el vídeo me ayuda un montonazo y aquí ya me han creado una red wifi no es necesario que se hagan una red wifi es muy sencillo de hacer pero vamos a la pc para que vean qué herramienta vamos a ocupar para el proceso pueden utilizar varias no es necesario solo una media vez y cuando tenga la herramienta correcta ok vamos a la pc bien amigos estoy en la pc y vamos a necesitar en todo caso si usted puede este pueden utilizar la SAN FW ok en su última versión aquí yo tengo la 331 puedo ocupar la última versión de ellos donde la puedes cargar fácil usted abre este en su navegador se le pone SAN FW el crédito de los señores de tan buena herramienta que esta vez se va a la primera página que le aparece ok y listo se va esta opción que dice SAN FW FRP tool y listo aquí baja un poquito y aquí vean la última versión en la 4.6 vamos a bajar un poquito bajan 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 y por aquí van a ver este algunas opciones vean aquí hay una opción y aquí hay otra opción para poderla descargar que la descargan listo la descomprimen y ya la abren en este caso yo lo tengo aquí ya sin compresión ok la van a abrir y aquí vamos a abrir vamos a abrir esta en las últimas versiones aquí le voy a decir que si en las últimas versiones está aquí vean hay una versión más reciente hablar que no este hay una lo deja un archivo instalable en el escritorio ok y aquí simplemente lo abren tal cual como voy a conocer con esta y listo que tengo que hacer ahora fácil vea vamos a conectar nuestro dispositivo a la pc y nos tiene que generar un puerto si usted se fija en pantalla van a denotar de que no hay ningún puerto aquí no hay ningún puerto entonces al conectar nuestro dispositivo tiene que generar un puerto sí o sí aquí vean ahí está y aquí tiene que generar un puerto listo y vean el puerto generado perfecto aquí vean en esta pantalla de aquí vamos a darle remove frp ok aquí y va a empezar a hacer el proceso tiene que hacer la lectura ok la lectura sí o sí vean aquí ya está marcando aquí van toda la lectura en la parte de abajo vamos a darle aceptar ok vamos a darle aceptar y vean ahora lo que vamos a hacer cuando empiece a enviar este el adb ahí está vamos a retroceder hasta aquí donde dice llamada vamos a entrar y vamos a marcar así asterisco numeral 0 asterisco y al final gato por otro lado se llama numeral aquí se llama gato aquí y vean tiene que salirle gesto ok y vean ahí sale el mensajito en pantalla y vean este mensajito en pantalla vamos a darle permitir aquí hay permitir y luego permitir aquí ok ahí está vamos a regresar a esta le doy permitir y listo empieza a ser el proceso vean muy sencillo muy práctico no dura nada el vídeo usted lo puede hacer de igual manera y vean lo va a meter en el menú están los ajustes y lo va a reiniciar si lo reinicia ya estaría listo como le digo si usted utiliza otra versión diferente a las fw simplemente busca estas opciones de test mod en la pestaña de samsung puede decirse y ya estaría listo aquí ven ustedes se siente muy agradecido pues puede darle que sí para este hacerles llegar a los chicos su agradecimiento bien este aquí sólo simplemente sería cuestión de esperar bien te voy a desconectar pero y ya el proceso si en todo caso no les envía el mensajito depuración usb que salió aquí abajito puede utilizar la z3x utilizar la chimera utilizar un locktool la que usted quiera y ahí es cuestión nada más de gusto si ya tiene última seguridad le enseño que seguridad tiene este dispositivo cuando arranque para que vea y así vaya testeando poco a poco la seguridad que tiene el dispositivo para que usted pueda ver qué seguridad tiene ahí está en la pestaña de samsung vamos a esperar ahí arrancó perfecto deslizo vamos a esperar a que termine de iniciar vaya aquí ya me meto a los ajustes de ajustes y ajustes voy hasta abajo acerca de información de soft y aquí vean android 12 4.1 y el pacho de seguridad 1 de febrero de 2023 y ahí está listo espero les sirva cualquier duda hacerlas saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima